Sí, bueno, es importante valorar a un niño que tiene una infección respiratoria en consulta para poder evaluar qué tan grave se encuentra el niño. Algunos niños pueden ir con una infección leve, como otros niños pueden evolucionar incluso hasta una bronquitis o una neumonía. Entonces, hay varios parámetros clínicos que a nosotros nos indican estos datos de estas enfermedades. Entonces, sí es muy importante la valoración en consulta y a nosotros nos va a guiar mucho los síntomas que los padres nos van a informar cómo ha evolucionado el niño en esos días antes de verlo y nos va a orientar a ver si es algo bacteriano o algo viral. Entonces, en base a eso nosotros vamos a dar el tratamiento. Pero sí, bueno, tomar en cuenta los signos de alarma que son importantes y que todos los padres deben de saber y que son si es que un niño respira más rápido de lo normal, si es que un niño se pone moradito al respirar, si es que todo lo que toma sea líquido o medicamento, vomita, entonces también es un dato de alarma. Otra cosa es que si tiene una fiebre mantenida o fiebre alta, entonces sí es recomendable que los padres tengan un termómetro en casa. Si la temperatura es por arriba de 39 y ya pasa una o dos horas sin que se pueda controlar a pesar de medicamentos como el paracetamol, que es de venta libre, entonces debería ocurrir también a una sala de emergencia o una valoración médica para poder controlar esto y evitar que haya complicaciones. Sí, doctora, topo un tema que me parece que es muy importante, que es la toma de medicamentos, que algunos son de venta libre, pero ahí estaríamos cayendo también en un problema de dar toda esta confianza a los papás de que también automediquen, se automediquen ellos mismos, a sus niños, porque a veces podríamos tapar ciertas características que sean importantes como puede ser alguna otra enfermedad. Sí, bueno, por ejemplo, en dolores abdominales no se recomienda dar medicación para el dolor o como quien dice, automedicarles pidiendo algo en la farmacia, porque un dolor abdominal sí es un poco más delicado, nosotros debemos evaluar y evitar que el dolor, como dice usted, pueda ceder y nosotros no podamos valorar qué es lo que está pasando con los niños. Sin embargo, si ya vemos que un niño tiene un poco de moquito, tos o gripe, sí pudieran darle los papás paracetamol, nada más se recomienda, hasta poder ser valorados por un médico. Lo que sí no recomendamos y les pedimos de favor a los padres es que no soliciten antibióticos en la farmacia, porque pues no sabemos si el niño tiene una infección viral y le estamos dando un antibiótico que es para una infección bacteriana, entonces eso hace que a futuro ese niño tenga una resistencia a ese medicamento y que cuando necesitemos utilizarlo ya no tenga el efecto que necesitamos.